No, pues de ir al Mundial, pues a la verdad, pues estoy con México, ¿no? Estoy con México y ojalá y hagamos... Bueno, ellos hagan muy un papel, ¿no? Yo creo que pasen de los octavos de final, ¿no? Última hora llegan a semifinal, ¿por qué no a la final, no? Yo estoy con México. México-Croacia el lunes. 2-1. Jefe, México-Croacia el día lunes, ¿cuál es su marcador? Pues yo pienso que con un empate, a uno a uno. Con un empate pasa México. Con un empate pasa México, porque si perde México, ya no va a pasar. O sea, México tiene que estar atento, atento, empatar o ganar para pasar a la siguiente ronda. Si pasa a la siguiente ronda, ¿quién le gustaría, Holanda o Chile? Me gustaría mejor Chile que Holanda. Estados Unidos contra Portugal el domingo. Es un partido difícil para los dos, pero si Ronaldo está en buenas condiciones, va a estar duro para Estados Unidos. Pero si no está Ronaldo, va a ganar Estados Unidos. 2-0. Yo estoy pensando que va a ser un 3-1. Es un 3-1 y puro México. Yo estoy con México. Viva México. All the way, man. Yeah. ¿Quién gana? ¿Quién gana? México. I'm going from México all the way, baby. Yeah. All right. USA y Portugal. ¿Quién gana? Yo creo USA. ¿Sí? Sí. ¿Qué marcador, 1 o 2-0? Uno. Muy bien, muy bien. Robert, te agradecemos y te deseamos toda la suerte del mundo ante Yoshiro. Gracias. 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 Gracias.